Hola, ¿qué tal? Puede que tengas un negocio y no sepas qué hacer para incrementar tus ingresos que están estancados o decrecen. No es tu culpa el no saber qué hacer. A veces no se sabe porque nadie te ha explicado las claves para hacer aumentar tus ingresos. Pero hoy, desde Asepime, una asesoría que lleva desde 1986 ayudando a emprendedores, te vamos a explicar 9 claves que te van a ayudar a incrementar tus ingresos mes a mes. Así que no debes de preocuparte, pues a partir de hoy habrá un antes y un después en tu negocio, ya que además de las 9 claves, te ayudaremos a aumentar tus ingresos conociendo 3 estrategias claves para incrementarlos. En primer lugar, creo que coincidirás conmigo en que incrementar ingresos es una de las metas que cualquier emprendedor, dueño de empresa o persona se fija diariamente. Y como pienso que si sigues escuchándome es porque estás interesado en averiguar cómo lograrlo, hoy te cuento esas 9 claves para incrementar ingresos de una manera inteligente. Todas las empresas que crecen exponencialmente y facturan millones tienen un propósito de transformación. Es decir, se plantean nuevas estrategias buscando hallar la manera de mejorar la situación actual del mercado. Evalúa, prueba, aprende y aspira siempre por una vida más plena y significativa. De cierta forma, conviértete en el mejor profeta de tu idea o proyecto, manteniéndole enfoque y cumpliendo las metas propuestas. Cualquier emprendedor o empresa requiere de valores y principios que le permita tomar decisiones a corto o medio plazo. Bajo esta premisa, lo ideal sería compartir esos valores con tus colaboradores para que trabajen con el mismo enfoque de superación que lo haces tú. Presta especial atención a esa vocecita interna que te susurra, por aquí tendremos buenos resultados. Luego, confirma de cara a tu modelo de negocio si aquello tiene sentido y podría funcionar. En caso de que pienses, oye, pero creo que no tengo intuición para esto. Recuerda que la intuición es una habilidad que hay que desarrollar como cualquier otra y para ello reserva al menos 10 minutos diarios en completo silencio para pensar con claridad. Tu intuición crecerá siempre que poseas o obtengas nuevas experiencias. Deberás desarrollar tu intuición, invierte en tu educación. Destina un porcentaje de tus ingresos en algún curso, taller o centro dedicado al tema que te interesa trabajar. Esta es una de las claves para incrementar ingresos. Luego verás que esos 10 minutos de silencio estarán lo suficientemente nutridos para brindarte nuevas ideas. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en Asepyme. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. ¿Cómo sabes si estás duplicando tus ganancias? Simple y sencillo, llevando un registro. Antes de lanzarte a un nuevo proyecto no dejes al margen la contabilidad. Todo aquello que necesitas hacer y lo que te será retribuido más adelante debe estar escrito. Ten presente siempre un presupuesto mensual personal o empresarial para tomar decisiones. Al tiempo, revisa tus métricas para validar si aquello que te has propuesto va por el camino correcto. Te preguntarás ¿cómo llevar la contabilidad de un negocio que está iniciando? Bueno, pues para ello comenzarás con una estimación de ingresos y gastos a partir del presupuesto inicial. Imaginando que has calculado por ejemplo 3.000 euros de ingresos y 1.200 en gastos, cuando acabes el mes confirmarás si tu estimación fue acertada. A partir de ese momento empezarás a llevar un registro. Una de las claves para incrementar ingresos y disminuir gastos es contar con el mejor equipo, puesto que para que tu proyecto sea exitoso, éste dependerá también del talento humano de tu equipo. Reúne personas capacitadas que pueden llevar un rol de la manera más profesional y competente posible. Naturalmente es fácil contratar a un experto que ocupe el puesto indicado, sin embargo, en ocasiones es difícil conseguir a la persona correcta. No es recomendable ponerse manos a la obra sin antes haber trazado una ruta fija. Esta ruta te servirá como libro de instrucciones para asegurar que ese proyecto salga adelante sin contratiempos. Deberás definir el organigrama de tu proyecto. Sin importar el equipo que sois, da lo mismo que seas tú o tú y un socio, lo que es importante es que se concrete cuáles son las responsabilidades de cada uno. ¿Te ha pasado que el día avanza y de aquello que te planteaste por la mañana no llegas ni a la mitad? Bueno, al poner en práctica estas claves para incrementar ingresos, dejarás de perder el tiempo. No solo ganarás tiempo, sino también horas. Y para lograrlo, lleva una agenda, prepara las reuniones con antelación y establece tus objetivos diarios. Planteate antes de salir de casa tres cosas pendientes en tu checklist y comprometete a cumplirlas antes de regresar a la cama. Eso te permitirá ser más organizado y sentirte satisfecho. Es natural que para obtener una ganancia necesitas vender un producto o un servicio. Pero no se trata solo de vender, sino de ofrecer valor a las personas que te están escuchando. Ponte en lugar de tu cliente y determina si el producto o servicio que le ofreces es lo que realmente necesita o si realmente lo que estás haciendo es forzarle a comprar. Esta es una de las mejores claves para incrementar ingresos, ya que además de garantizar el cierre de las ventas, fideliza a un nuevo cliente. Tras cada visita o reunión de negocios, obtendrás varios sí. Del mismo modo, no estarás de todo exento de recibir algunos no. En esta etapa, lo mejor será que averigües por qué te dicen que no, qué cambios debes de introducir para que cambien la forma de pensar y te den un sí. Y como te decía al principio, hay tres reglas claves para incrementar ingresos captando clientes. Debemos pensar en la fuente que garantiza este ingreso, que son tus clientes. Para incrementar tus ingresos, deberás incluso hacer algunos ajustes temporales. Y con ello, me refiero a ofrecer la mejor calidad de atención a tus clientes, aunque eso implique realizar algunos descuentos. Las tres estrategias claves para incrementar ingresos son, capta nuevos clientes aplicando diversas técnicas, crea promociones, amplía tu catálogo, establece nuevas alianzas u ofrece nuevos métodos de pago. Segundo, aumenta el valor de la compra a través de la venta con productos cruzados. Y tercero, fortalece el vínculo con tus clientes mejorando la atención, organizando eventos especiales o mediante programas de fidelización. A modo de resumen, está claro que el cambio para aumentar tus ingresos y disminuir gastos depende de muchos factores. Estos hábitos deben estar presentes incluso en tu vida personal para lograr un equilibrio entre la vida personal y la profesional. En fin, un equilibrio en tus finanzas. Bueno, espero haberte puesto algo de luz en todo lo relacionado con la forma de incrementar tus ingresos. Recuerda que en ASEPIME podemos ayudarte en todo lo relacionado con tu empresa en materia fiscal, laboral, contable y jurídica. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal.